7.43, la Fundación Rockefeller ha elegido a Colombia como el epicentro de una nueva y ambiciosa iniciativa en América Latina. Este movimiento podría redefinir el panorama de la región con impactos que van más allá de lo esperado. Las apuestas son grandes y los resultados aún más. El presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv Shah, estuvo de visita en Colombia anunciando la apertura de sus oficinas para América Latina y el Caribe con sede en Bogotá. Su interés se centra en la lucha contra el cambio climático. Shah, quien fue parte de la administración Obama como líder de USAID y colaborador de la administración Biden en su paso por Colombia, habló en Noticias Caracol. Por primera vez en dos décadas, la Fundación Rockefeller abrirá una oficina regional para América Latina y el Caribe en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Bueno, como sabes, la Fundación Rockefeller está comprometida con la lucha contra el cambio climático. Estamos decididos a liderar esta lucha de una manera que beneficie a las personas más vulnerables, misión que hemos sostenido durante muchos años. Al observar el mundo, hemos concluido que esta región es absolutamente esencial para nuestro éxito. Con el talento, liderazgo, juventud, activismo y las poblaciones indígenas que tiene, necesitamos estar en América Latina. Abrir esta oficina en Colombia es una gran apuesta y le estoy preguntando acerca de una gran apuesta porque el año pasado usted escribió un libro que se llama Grandes Apuestas. ¿Cómo pueden suceder realmente los cambios a gran escala? ¿La apertura de esta oficina va a ser una gran apuesta para la Fundación Rockefeller? Esta es una gran apuesta. Nuestra gran apuesta es que, a pesar de todas las malas noticias, si observamos el futuro del aumento de la temperatura global, tendríamos que decir que podría subir tal vez hasta 3 grados Celsius. A ese nivel, miles de millones de personas serían desplazadas y cientos de millones perderían la vida. Además, muchas más personas serían vulnerables a la inseguridad alimentaria y enfrentarían la migración climática y la inestabilidad política. Creemos que la gran apuesta es que, al invertir en plataformas alrededor del mundo para impulsar la acción climática, centrada en las personas, podemos cambiar este resultado. Literalmente, podemos evitar que el cambio climático sea catastrófico en este planeta. Usted estuvo reunido con el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo le fue en esa reunión? Fue un gran encuentro. ¿Sabes? Le dije al presidente Petro que reconocemos y valoramos el liderazgo que él y Colombia han demostrado en el escenario global, en la COP de Dubái y en otros lugares, al liderar la iniciativa hacia la electrificación verde y una transición verde para la economía. Eso fue genial. Creo que la verdadera prueba del éxito radica en implementar esas declaraciones aquí en Colombia y en todo el mundo. Y en este momento, en la mayoría de las economías en desarrollo y emergentes, el financiamiento y el acceso a recursos financieros son una limitación real para llevar adelante una agenda verde. Por eso, hemos ofrecido asociarnos con el presidente y su administración para ampliar el acceso a la energía en 18 mil comunidades que no tienen electricidad, utilizando microredes solares y energía verde. También nos hemos ofrecido colaborar para ampliar los programas de alimentación escolar, implementando una agricultura más regenerativa para que los niños reciban comidas más saludables. La transición energética es posible sin combustibles fósiles porque ahora mismo estamos teniendo esa discusión en Colombia entre el gobierno y los sectores que representan a esa industria. Bueno, la realidad es que, si nos fijamos en el transcurso de 25 años, el 75% de todas las emisiones de carbono provendrán de los sectores energéticos de las economías en desarrollo y emergentes. Y podría entrar en detalles sobre eso, pero lo que básicamente significa es que, si esas economías continúan dependiendo de los combustibles fósiles durante las próximas dos décadas y media, el mundo no tiene ninguna posibilidad de superar los resultados catastróficos del cambio climático. Por eso tenemos que alejarnos de los combustibles fósiles, expandiendo la energía solar y la eólica, centrándonos en las microcomunidades y utilizando la generación distribuida en el mundo. Tengo que hacerle una pregunta política porque usted trabajó en la administración de Barack Obama y también trabajó con la administración de Joe Biden. ¿Qué pasaría con la agenda verde si Donald Trump se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, realmente creo que la energía verde es el futuro. La verdad es que ya existe una estructura de incentivos en la economía estadounidense que hace que casi todos los desarrolladores de activos de generación de energía analicen las cifras y concluyan que la energía renovable es la forma más rentable de suministrar electricidad a la industria, a los centros de datos y a la población en general. Por eso, no creo que esto vaya a cambiar, porque la industria no permitirá que cambie. No se puede ir a la industria en Estados Unidos y decir, oye, por favor, usa carbón ahora y apaguemos la energía solar, porque no tiene sentido económico. El desafío estará en el resto del mundo. Estados Unidos, Europa y China ya se han comprometido y están realizando inversiones por billones de dólares para hacer más verde sus sectores energéticos. Pero en el resto del mundo, se está desarrollando una verdadera crisis de deuda, donde el 41% del presupuesto público total de todas las economías en desarrollo y emergentes se destina al pago de intereses de la deuda pública. Eso limita enormemente la capacidad de estas economías para invertir en una transición verde. Ese es uno de los puntos que el gobierno colombiano va a discutir en la agenda de la COP16. Si los países desarrollados van a ayudar a los países en desarrollo como Colombia a financiar la transición energética, porque claro, lo que está haciendo la fundación Rockefeller es muy importante, pero ¿estarán dispuestos los países desarrollados a ayudar a los países en vida de desarrollo a tener esa transición? Creo que las naciones desarrolladas emitirán cheques públicos para cubrir el costo de la transición energética. No. La política en todas partes ha vuelto tan populista que la capacidad de cooperar en soluciones globales ha disminuido cada vez más en los últimos años. Por otro lado, podemos crear nuevas soluciones, como el uso de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, la adopción de una agenda que llamamos Agenda de Bridgetown, que ampliaría la capacidad de los bancos multilaterales de desarrollo para proporcionar inversiones en este espacio, y la creación de inversiones de impacto con organizaciones filantrópicas e inversores privados para movilizar cientos de miles de millones de dólares para impulsar esta agenda. La fundación Rockefeller llega a Colombia y anuncia una inversión de más de mil millones de dólares en la región para los próximos cinco años, con la visión de que todos podemos hacer algo para cambiar el mundo.